Samuel Kishileopo, ganador de cinco galardones en la 35ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, entre ellos la mejor película por lobos, su segundo largometraje, decidió dedicarse al cine y a las artes durante su estadía en Puerto Vallarta, lugar que le cautivó e inspiró. De ello nos habla en entrevista durante la proyección de su película en la inauguración del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta. Es conmovedor estar aquí, volver a Puerto Vallarta. Yo viví en Puerto Vallarta, lo considero una segunda casa. De hecho, cuando yo estaba viviendo aquí, en mi adolescencia, yo tomé la decisión de estudiar cine y dedicarme a algo de arte. Pero el estar aquí, el ambiente, conocí muchos amigos, me empujó a estas decisiones y venir aquí a presentar la película, el segundo largometraje, y tener esta conexión con el público vallartense. Es impresionante, es indescriptible, es como un sueño. Los Lobos es un filme cuasi-biográfico de Samuel Kishi, en el que relata la historia de Max y Leo, dos hermanos de 8 y 5 años de edad, que junto a su madre Lucía viajan a los Estados Unidos en busca de un nuevo comienzo y una mejor vida. Sin embargo, mientras su madre trabaja, ellos deben pasar largas horas solos, encerrados en un diminuto apartamento, siendo una pequeña manada que debe cuidarse a sí misma. Cuando éramos chiquitos, mamá jugaba con nosotros mucho a los lobos, al tigre, o sea, como parte de los juegos, y era esta cosa de manada, pues. Y cuando yo estaba en los ensayos con los niños, también empezamos a tener estos juegos como de lobesnos y como de manada, y los niños, en una parte del proceso de los ensayos, les encargué que dibujaran. Entonces ellos empezaron a dibujar los lobos. Y luego yo los grababa siempre con una grabadora de cassette también a los niños, y los ponía a jugar. Entonces los niños me decían, no, sí, somos lobos, pero somos lobos ninja. Pero tenemos tales poderes y tal, tal. Entonces muchas de las grabaciones de los cassettes que escuchan en la película es parte de los ensayos, del proceso de los ensayos. Sin embargo, para la realización de los lobos, que fue producida por Iná Payán, Kishi evitó a toda costa caer en el cliché, y para ello se documentó. Viajó y convivió con la comunidad migrante en los Estados Unidos para poder plasmar este relato sin caer en estereotipos. Entonces evitamos todo el tipo de generar una madre de comercial. O sea, si no, es una madre real, una madre con deseos, una madre con defectos, con días buenos, con días malos, con todo ese tipo de cosas. Entonces la única manera de evitar el cliché también es la investigación. En todo momento nos preparamos mucho, viajamos a Albuquerque, viajamos a Santana, California, estuvimos entrevistándonos con migrantes, me bañé de literatura que tuviera que ver con eso. A sus 36 años de edad, el cineasta Tapatío sabe que tiene un gran futuro por delante, y en ello trabaja ya, preparando nuevos proyectos de los cuales nos platica. Ya estoy trabajando en otros tres largometrajes, ahorita estamos tomando las decisiones de cuál va a ser el primero, también ahorita con el recorte de fondos, etc. Digo, aparte de eso, pues tengo mi estudio de animación, se llama Platypus, y mi casa productora que se llama Cebolla, donde estamos también ofreciendo servicios, etc. Pero como director, autor, tengo estos tres proyectos, y estoy terminando un cortometraje animado que se llama El Año del Radio. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.